Un golondrino me acaba de hacer un comentario y una pregunta. Me dice, yo he visto todos tus videos, vos criticás al frente, a Arena, pero más a Nayib, pero vos estás en otro país y vos, o sea, yo no veo que propongas nada. Para vos, ¿cuál es la fórmula presidencial que debe ir para que El Salvador salga adelante? ¿Qué es lo que propones? Solo criticás y no propones nada. Yo no sé si necesitan como un catedrático, necesitan a no sé qué, a un súper sabio, inteligente, para que les venga a decir qué es lo que tienen que hacer como para salir de la mierda que está sumida en El Salvador, gracias a todos esos políticos que hay. Si quieren gente de partido político que lo gobierne, para mí no. Para mí debe, yo soy de punto de ver que todo el que quiera un puesto, ser funcionario público, debe correr por independiente. Es que ya cuando ya se crea un partido, ya para mí esa ya es tranza, ya van buscando hacer otras mierdas. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo no sé si quieren que del cielo baje alguna especie de mesías y que les diga gente de El Salvador para dejar de comer mierda. Ustedes tienen que votar por don fulano de tal. Él es honesto, él es honrado y él nunca ha estado en la política, nunca ha estado manchado con partidos. O sea, yo no sé, yo no sé cuáles, yo no sé por qué están pidiendo cuando salimos gente a criticar a otros partidos. No sé por qué nos piden danos soluciones, cuando la solución es sencilla. ¿Por qué gran puta no llevan gente nueva? Si quieren partidos, pues hagan un partido nuevo. Pero hagan un partido nuevo, no con pendejos viejos, pues. O sea, quieren poner, ¿cómo dice? Vino nuevo en odre viejo. O sea, ¿qué onda con mi gente en El Salvador, pues? Puta, me...